Cerrando la acuarema e iniciando la Semana Santa, las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron el Viacrucis en el Viernes de Dolores, en el Campo Parada Martes. Finaliza el periodo de la acuarema y damos inicio a la Semana Santa, un periodo de reflexión, de poder hablar con nuestro Padre Celestial en comunión, para pedirle cada día que guíe por buenos pasos a nuestras Fuerzas Armadas y en general a nuestro país, a cada ciudadano que conforma a nuestra querida Honduras. Es por ello que las Fuerzas Armadas hoy ha tenido a bien realizar este Viacrucis como un acto de fe para los creyentes, para los que somos católicos. Las 14 estaciones fueron representadas por cuadros vivos, dramatizando todo lo que Jesús vivió, por cadete de la Academia Militar Francisco Morazán. Es época de perdonar. Soy el cabo de dragón de cadete Flores Vázquez Kevin Emanuel, de tercer año militar. ¿Cuánto tiempo trabajando en la dramatización de estos cuadros vivos? Realmente han sido dos meses difíciles, desde que nos dijeron prepárense para la hora, cada ensayo ha sido difícil. Y vamos, poco a poco, ensayamos cuatro horas diarias, a veces durante la noche, durante la mañana, despertándonos temprano y así. Es importante centrar la mirada en Jesús que ha venido a redimirnos, a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y sobre todo a mostrarnos una vida nueva que tanto necesitamos en este país. Así es, el perdón debe reinar, es la mejor forma de amar, es la manera extrema de amar. Quien ama verdaderamente, pues perdona. En la realización del Villacruz participaron la Fuerza Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, así como la Policía Militar del Orden Público y el Estado Mayor Conjunto. No, como usted lo expresaba, es un trabajo muy importante felicitar a todos los que participaron en la planificación de esto, desde los capellanes y todo el personal de los oficiales, gracias a soldados que participaron en su planificación y en su ejecución. En ese sentido, pues ha sido una disposición del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto poder llevar a cabo este evento en donde nos hemos dado lugar todas las fuerzas que componen las Fuerzas Armadas de Honduras, valga la redundancia. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson Ávila y la edición de Alejandro Flores, les informó Nelson Sorto.